Hola a todos, este video es de noticias y podrás encontrar todas las fuentes de estas noticias en la descripción del video. Empecemos con esto relacionado a los videos Shorts de YouTube. Aquí hay que decir que YouTube está tomando bastante en serio esto de promocionar y difundir los Shorts y por eso está teniendo una serie de experimentos que también por ahora solo estarán limitados en la India donde se aplica al 100% los Shorts y en algunas partes donde ya algunos usuarios tienen la facultad de publicar los videos de Shorts. Si no sabes que son los videos de Shorts, los videos de Shorts es la versión TikTok de YouTube la cual te permite subir videos muy cortos dentro de la plataforma de YouTube y tiene su propia pestaña llamada Shorts. Así que empecemos. Uno, para mejorar el descubrimiento, los Shorts aparecen en la pestaña de suscripciones de los canales a los que tú estás suscrito si es que lo ves desde un dispositivo móvil, es decir, desde un celular. Tú, al encontrar esos videos de Shorts, aparecerán con una etiqueta. Si tú le das a la etiqueta, podrás ver los otros videos Shorts de ese canal como también videos relacionados al tema de los Shorts o al tema del canal. De esta forma quieren mejorar el descubrimiento de estos videos. También un cambio que sí puede ser mucho más relevante y que puede confundir es que el icono de explorar será cambiado por el icono de Shorts. Ahora el botón de explorar está en la parte de arriba y Shorts tendrá la antigua ubicación de explorar. Con esto pretenden que sea mucho más fácil e intuitivo que las personas descubran la pestaña de Shorts. También en la pestaña de explorar aparecerá primero un video destacado de Shorts. YouTube dice que elegirá este video dependiendo a tendencias, pero en este experimento el primer video que veas en la pestaña de explorar será un video de Shorts destacado que YouTube considere que debería compartirse con los demás. Como repito, todos estos experimentos indican que YouTube quiere impulsar lo máximo posible el descubrimiento de estos videos. Por ahora no mencionan nada sobre si habrá una monetización en YouTube Shorts. Aún no tenemos ningún tipo de noticia. Aunque como siempre no podemos descartar que sí haya una monetización en el futuro. Pero repito, por ahora no tenemos ningún tipo de noticia si es que se va a monetizar esos tipos de videos. La segunda noticia es TikTok. Entre comillas ya aplica las mismas reglas que YouTube. Bien, quiero tocar esta noticia de TikTok porque muchas veces me contactan personas diciendo que YouTube es tal, YouTube es tal y que es maravilloso la otra ad. Pero en realidad, y como yo les he repetido varias veces, casi todas las plataformas tienen exactamente las mismas reglas. Tanto con el copyright como reglas de comportamiento o conocidas como reglas de comunidad. La diferencia es cuando una plataforma se vuelve tan famosa, tan importante, que los políticos, la sociedad civil, el gobierno, o como tú quieras llamarle, comiencen a presionar a estas plataformas para que hagan un mejor control sobre su contenido. Y este es el caso de TikTok. TikTok en su blog oficial, que como siempre dejaré el link en la descripción, menciona que va a reforzar y aclarar sus lineamientos de comunidad. Es decir, estos lineamientos siempre han existido, tan solo que ahora se refuerzan, entre comillas, con nuevos puntos, pero lo esencial siempre ha existido dentro de TikTok. Tan solo que ahora, por las diferentes presiones externas, los va a aplicar con mucho más fuerza. Y estos son, uno, prohibir lo que ellos consideran juegos peligrosos o desafíos peligrosos, que es lo clásico. Y volvamos a YouTube. Comer pastillas de detergente. Hacer el reto de beerbox de conducir con los ojos tapados y un largo etcétera. Es decir, todo aquel que puede ocasionar un daño. Así como también, todo tipo de broma peligrosa que a un tercero puede ocasionarle un daño, tanto físico como psicológico. Como decirle, mira amigo, tu mamá acaba de morir, jajajaja. Ese tipo de cosas que gente con sentido común sabe que no haría. Y que ahora esto en TikTok será sancionado con eliminar el video. Estarán también las autolesiones y también fomentar los trastornos alimenticios. Es decir, fomentar el suicidio, fomentar que una persona se autolesione en lo que es trastornos alimenticios, dietas peligrosas, dejar de comer por tener esa figura, pero sin un especialista. Es decir, todo esto también será sancionado en las reglas de comunidad de TikTok. TikTok también dice que aquí, cuando se toquen estos temas de autolesiones como trastornos alimenticios, aparecerá un mensaje donde, si tú eres de Estados Unidos, podrás comunicarte con un asesor especializado sobre el tema que podrá guiarte. También, y esto sí es un cambio muy importante porque repercute en las visualizaciones, ahora, si las personas consideran tu video tiene algún tipo de contenido sensible, y varias personas lo marcan TikTok, antes de reproducir ese video, enviará un mensaje a la persona que lo está viendo diciendo que este video puede contener contenido sensible y le da la opción de saltarse el video, lo cual repercutiría en sus visualizaciones y llegada, o simplemente no hacer caso al mensaje y seguir viendo el video. Esto, como repito, si repercute en las visualizaciones, también ese video no aparecerá en el FIC, pero no está prohibido, es decir, no será eliminado, pero tendrá menos distribución en el FIC. Por último, TikTok, acá de nuevo, dice que también reforcerá su lucha contra la información falsa. Esto, tanto contra los antivacunas del coronavirus, al igualmente los negacionistas de la pandemia, como también recientemente con el, entre comillas, fraude de Estados Unidos, de las elecciones, bla, bla, bla. Lo que todavía ya sabemos. TikTok, de nuevo, aquí recalca. No es que estas reglas sean nuevas, sino ya se están aplicando y hasta ha eliminado millones de videos respecto a estos temas. Tan solo que estas reglas las está reafirmando porque él también las va a aplicar con mucho más fuerza. Por lo cual, y espero que se entienda el mensaje. Todas las plataformas tienen reglas muy parecidas, tanto de copyright como de comunidad, que son reglas de comportamiento. Tan solo la diferencia es cuán eficiente son o cuán eficiente quieren ser o cuán no eficiente el exterior, como los gobiernos y la sociedad civil quieren que sea. Y este es el caso de TikTok, que ahora será mucho más estricto. Por lo cual, no se asusten si es que eliminan sus videos o vean este tipo de mensajes en sus videos. Es algo que va a seguir sucediendo, así que paciencia y éxitos a todos. ¡Suscríbete al canal!